¡Hola! El próximo video de hoy habré ganado un poquito en todo el mundo. No sé en todo el mundo, no sé en todo el mundo. 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 Bueno, pues en caso de hoy, les voy a enseñar, les voy a enseñar 5 cosas que no sabía de Minecraft Pocket Edition. Bueno, para ese caso, pues lo puedes hacer conseguir subir, subir, by, by, así pues. 5 cosas que no sabía de Minecraft Pocket Edition. de Pocket Edition. Minecraft Pocket Edition. Minecraft Pocket Edition. Minecraft Pocket Edition. Minecraft Pocket Edition. bueno que ya parece venido ahora por último tenemos armadura de cuero todo completo y iremos y conseguiremos ahi ya se tragó, se salió bueno es que no se que me pasa en este lugar pero voy a desequivar el wifi para que no se quede hasta luego se lo metí a la puerta entonces ajo 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 Nos vemos en el otro tipo de micro pocket edición.